... Bueno, tenemos del día sábado un hecho con una víctima fatal en siniestro vial. Esto ocurrió alrededor de las 22 horas sobre Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 373, donde por causas que se tratan de establecer, entraron en colisión un automóvil de marca Ford Fiesta, color blanco, conducido por un masculino de 32 años, domiciliado en la localidad de Correa, que circulaba de oeste a este, y una motocicleta marca Yamaha Cripton, en la que circulaban dos masculinos, ambos de 24 años, domiciliados en esta ciudad de Cañada de Gómez. Producto del siniestro, quien circulaba como acompañante del rodado menor, resultó con lesiones de carácter graves, por lo que fue asistido y trasladado hacia el hospital local. Horas después, fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario, donde Maximiliano Ramírez, oriundo de esta ciudad, perdió la vida. Interviene en el hecho Fiscalía Regional.